Oh Dios, que Dios, que Dios... Las semillas que plantemos hoy determinarán el fruto que cosecharemos mañana. Voy a clavarme el puñal en este mi corazón. Voy a cortarme las penas por culpa de mi error. No puedo contenerme y me pongo a llorar. Me estoy volviendo loca, he perdido la razón. No sé qué voy a hacer, no sé si volverá. El amor que tanto amé, por mi culpa se marchó. Si te vuelvo a encontrar, sé que no te dejaré. Perdóname mi amor, no quise hacerte sufrir. Fue mi error. La angustia y tristeza que hay en mi corazón es por una mala decisión que tomé en la vida. Perdóname por hacerte sufrir. Perdóname por hacerte sufrir. Voy a cortarme las penas por culpa de mi dolor No puedo contenerte y me pongo a llorar Me estoy volviendo loca, he perdido la razón No sé qué voy a hacer, no sé si volverá El amor que tanto amé por mi culpa se marchó Si te vuelvo a encontrar, sé que no te dejaré Perdóname mi amor, no quise hacerte sufrir Fue mi error, fue mi error Perdóname, no volveré a hacerte sufrir Fue mi error, perdóname No volveré a hacerte sufrir 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 Ya estamos al aire, buenas tardes ¿Cómo están amigos de todo el Perú? Mucho gusto de saludarles Soy Ronda Carvajal Bienvenidos al Encuentro con tu Reina Nuestro programa número 4 Que corresponde a esta edición especial ¿Cómo estamos? A ver que tal está llegando la señal Tu presencia me ha traído Nuevamente a la memoria De esta vieja y triste historia De haberme conocido Y mi amor mío, ¿cuál es la causa Para nuestra separación? Tú me has querido, yo te amo Sin embargo me has olvidado Son tantos recuerdos Vividos junto a ti Difíciles de olvidar, cariño Para la capital andinista del Perú ¡Consentimiento! Los consejos de tu madre Han de ser tu perdición Pero la vieja de morir pronto Con mi eterna maldición Por tu cariño Por tu cariño toma mi corazón Por tu cariño toma mi amor 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 Para la suiza Estamos en vivo Buenas tardes Con la muerte A nombre de Ana María Santibáñez Palomino Orlando Santibáñez Margarita Palomino Así Repulio Helen Repulio Angelina Belén Maritza Santibáñez Y Ambriel Que en estos entantes Está acompañando A nuestra reina de reinas Anita Santibáñez En una gira que tiene Fortísima gira Que están recorriendo Parte de Yacucho Que están en el Braem En unas presentaciones Este fin de semana Que acaba de pasar Y ya estamos Para presentarles Los grandes éxitos De Anita Santibáñez Vamos, vamos todos A la soledad A bailar muchachos A la soledad Como dice Vamos, vamos todos A la soledad A gozar muchachos A la soledad Ay, ay, ay Muy bien, ya está Roberto Segarra En el programa Anita Bejarano también Celestina Paitán Pariona Rosario Rojas Quispe también Que hermosa mi cantante Favorita soy tu fan Dice ¿Quién más está por aquí? Por acá también está Opele Abarrera Silva Desde la ciudad De la eterna primavera Huánuco Oli Chávez Rojas Willy Huamán ¿Cómo estamos, Willy? Esteban de la Cruz Yaranga también Desde California Antioch, California Apolinar Samanés También ¿Cómo estamos, Apolinar? Ay, ay, ay Vamos a hacer lo posible Mi querido amigo Roberto Segarra Que me está pidiendo El tema Ya no soporto Me está pidiendo Carmen Choque José Luis Solano Buenas tardes a todos ustedes Hoy les tenemos Una gran sorpresa Vamos con el canta y gana hoy día A través del programa Dice Ahora Guitarra Guitarra Porque soy tuyosa Si te tengo entre mis brazos ¿Acaso eres como yo? Oh, solitita en este mundo Guitarrita Guitarra Porque soy tuyosa Si te tengo entre mis brazos ¿Acaso eres como yo? Oh, solitita en este mundo Cari, Cari Nazario Carina Nazario ¿Cómo estamos? En el corazón Tú también sabes llorar Así es Y en el fondo de tu pecho Guardas el secreto De una pasión ¿Cómo dice? Ahora Magda Pudita Desde el Cusco Maura, Caico, José también José Luis Solano Con Asma Y Carina Nazario Buenas tardes, Carina Buenas tardes, Carina El programa El encuentro con tu reina Sin tener ojos Sin tener corazón Tu también sabes llorar Y en el fondo de tu reina Y en el fondo de tu pecho Es lo que siempre te dejará llorar Es lo que siempre te dejará llorar Ya está en el fondo de tu reina A tu corazón Y en el fondo de tu reina Para ver a tu corazón Para ver a tu corazón Como dice Me despejo, necesito yo Me despejo, necesito yo Para ver a tu corazón Para ver a tu corazón Para ver a tu corazón Atentos Atentos para este fin de semana Último concurso de Santiago Por el Bicentenario Estará Anita Santibáñe La banda Orquesta Social Huancaya La Bosch Orquesta Nueva Sociedad Huancayo Y más de 13 artistas En escena Domingo 7 de noviembre A partir de las 10 de la mañana En el Río Hablador de Huachipa Atención Esta canción está en concurso Canta y Gana En un ratito Vamos a habilitar Nuestra línea telefónica Para que participes en el Canta y Gana Con Anita Santibáñez Y esta canción yo volveré Escúchalo Esta canción está en concurso El Encuentro con tu Reina A las 3 de la mañana desperté Pensando en ti Tan solo en ti Una lágrima derramé ¿Por qué no estás aquí? Tú tan lejos de mí Yo tan lejos de ti Una lágrima derramé ¿Por qué no estás aquí? Tú tan lejos de mí Yo tan lejos de ti Yo volveré Te juro yo volveré Espérame Ya falta todo mi amor Para estar a tu lado Para estar junto a ti Para estar a tu lado Para estar junto a ti Yancardo Cantoral Para Jan y Kay Y Kay Cantoral Me dice Saluditos especiales Está por aquí también Carmen Espinosa Figueroa Hugo Reyes De la gente brava De Caraguas Ancash Para Carmen Choqueali Muy bien Está Yancardo Cantoral Yael Carguachín Sáenz También dice Para mí me llamo Yael Evert Carguachín Con la música Ajá De Anista Santiballes La pusimos hace un ratito La canción Mi querido Yael Mi querida Yael Perdón Ya pusimos Yael Hace un ratito Pero vamos a repetir Yael no te preocupes Ven y bailó en Peña Sergio Méndez Quiere participar En el Cante y Gala Tenemos vales Para los bancares Del chef Y el hotel sauna Penhouse Tres de la mañana Desperté ¡Oise! Pensando en ti Tan solo en ti Una lágrima derramé ¿Por qué no estás aquí? Tú tan lejos de mí Yo tan lejos de ti Una lágrima derramé ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? Tú tan lejos de mí Yo tan lejos de ti Yo volveré Te juro yo volveré ¿Cómo dicen? Espérame Ya falta un poco mi amor Para estar a tu lado Para estar junto a ti Para estar a tu lado Para estar junto a ti Para estar a tu lado Para estar junto a ti Para estar junto a ti La cabeza de mi gallo Que se coma en ese gallo Para la sacaría Como estaba Flor de María Rojas Quispe También para embargas De Cristina Montalbolara Seguidores de Anita Santibáñez Zapatilla 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 Con los chicos De Azucar Show Esta canción está en concurso En un ratito Vamos a habilitar nuestra línea telefónica Para que puedan comunicarse con nosotros Y canten en vivo Parte de la canción Ya volveré Porque está en concurso Muchas gracias también Queremos agradecer de manera muy especial Al Hotel Sauna Penthouse El Rey Está ubicado en la avenida Alfredo Mendiola 4791 Los Olivos Frente a la fábrica Purina Gracias también al restaurante Los Manjares del Chef Estamos ubicados en la avenida Alfredo Mendiola 4789 Los Olivos Frente a la fábrica Purina Y a media cuadra El Ovalo Naranjal Los Manjares del Chef Y el Hotel Sauna Penthouse El Rey Para Julie Elizabeth Desde Huancayo ¿Cómo estamos Julie? Muchas gracias Continuamos con más canciones En un ratito Vamos a habilitar nuestra línea telefónica Atentos a las chicas Que van a participar en el Cante y Gana Saluditos a todos los chicos Del marco musical Azucar Show Están ahí en la unidad móvil Regresando del Braem Aquí la estarán llegando aquí a Lima Por donde ya se encuentra Yambrelito Para don Orlando Santibáñez Tus ojos Y tu sonrisa Y danía No los olvido Los besos Y los abrazos Que me diste Hoy los recuerdo Aunque sé muy bien Que no volverá Mis labios nunca más Probará tu amor Aunque sé muy bien Que no volverá Mis labios nunca más Probará tu amor Ahora Ahora La manitos arriba La manitos arriba La manitos arriba 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 Azucar Show Marco Antonio Camacuari Por donde anda Doris Cachajmana Dice la ciudad de Quillabamba Y tu sonrisa Y tu sonrisa Y tu sonrisa Y danía No los olvido Los besos Y los abrazos Que me diste Hoy los recuerdo Aunque sé muy bien Que no volverá Mis labios nunca más Probará tu amor Aunque sé muy bien Que no volverá Mis labios nunca más Probará tu amor Está solito Está vacío Aquel niñito Falta tu amor Solo se siente Aquel vacío Que le dejaste A mi corazón Otra vez Está solito Está vacío Aquel niñito Falta tu amor Solo se siente Aquel vacío Que le dejaste A mi corazón ¡Vamos! ¡Josy Quispe! ¡San Lorenzo de Putinsa! ¡Yavios! ¡Muchas gracias! ¡Lelly! ¡Cuba Angoma! ¿Cómo está vos, Lesslie? Es el encuentro con tu reina Programa número cuatro A este penúltimo mes De este año Dos mil Veintiuno Se nos va este año Increíble Cómo ha pasado el tiempo ¿No? Desde que comenzó la pandemia Ya nos vamos para dos años Ya nos vamos acercando Ojalá que pronto esto acabe Ojalá que pronto ya Dejemos de buscar La mascarilla Nos demos el brazo fraterno Ojalá Realmente ojalá ¿No? Vamos a pedir de todo corazón Que acabe pronto esto Hay que pedirle a todo poderoso Que gracias a él Nos derrama bendiciones Con mucha salud Que es lo más importante En estas situaciones En las que estamos pasando ¿No? Para Nery Lazo también Para Flor de María Rojas Que están en el programa Un temita de recuerdo Vivirás en mi recuerdo Así se llama la canción ¿Cuántos años tiene esta canción? ¿Cuántos años tiene? Aproximadamente unos 18 años Si no se me va la memoria Para Roberto Segarra Carguanina Anita Santibáñez Lourdes Rojas Bebí la miel de tus labios Sentí el calor de tus besos Sentí la leche infinita En el sabor de tus besos Pero tu amor Pero tu amor Tu corazón No está aquí Está lejos Pero tu amor Tu corazón No está aquí Está lejos Me carga el saludito Para Ana Gómez Me hice Nery Lazo Presentación 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 para este fin de semana Anita Santibáñez Este viernes está en Pisco Un evento privado El sábado también Y el domingo El río Obrador Aunque no estés a mi lado En Guachipa Vivirás de mis recuerdos Aunque no estés para amarnos Vivirás de mis recuerdos Pero tu amor Pero tu amor Tu corazón No está aquí Está lejos Pero tu amor Tu corazón No está aquí Está lejos El tiempo Ni la distancia Harán que yo te olvide Porque los besos Que me diste Perdurarán para siempre El tiempo Ni la distancia Harán que yo te olvide Porque los besos Que me diste Perdurarán para siempre Y nos vamos En Semana Santa A la linda tierra De Ayacucho Guamanga Eso sí Y en el mes de septiembre Nos vamos A Juan A las fiestas Del señor de Marinay ¡Qué bonito! Anita Santibáñez En el programa El encuentro Con tu reina Carlos Piña Alvarado ¿Cómo estamos Carlos? Seguidor también De Anita Santibáñez Nancy Carguancho Me dice Desde Marco Jauja Rosita Torres ¿Cómo estamos Rosita? Carlos Peña Alvarado También seguidor De Anita Santibáñez Recuerden que este Domingo A mil colores El último concurso De Santiago Por Bicentenario Con el Bicentenario En el río Hablador de Guachipa La presencia De Anita Santibáñez Este domingo Presente Señoras y señores En este gran encuentro El encuentro Con tu reina A mil colores Último concurso Del Santiago Por el Bicentenario Dice que El señor Pac Pac No quiere comer No entiendo ¿Por qué no quiere comer Ese señor? Que coma Hombre ¿Cómo le va a decir Que no le van a comer? No le alimentan Tiene que comer Yambrielito Por favor Si no que Abrele la boquita Juegale al avioncito No seas algo Claro Tienes que hacer algo Porque si no Cuidado Cuidado Francesca Bustamante ¿Cómo estamos Francesca? ¿Cuál es Castro Iniesta? Desde Ayacucho Dice Nunca pensé Que perdería En el amor Nunca pensé Que perdería En el amor Mi corazón Está sufriendo Un gran dolor Tanta ternura Tanto amor Como olvidarlo De la promesa Que me hiciste Ante la verdad Que falso fue Mi dulce amor ¿Cómo te has sido? Como te has sido ¿Dónde estarás? ¿Qué será de mí? Mi dulce amor Como te has sido ¿Dónde estarás? ¿Qué será de mí? Mi dulce amor Que me prometiste Que me prometiste Que me prometiste Ante la verdad Amarme Para toda la vida Estamos en vivo Estamos en vivo Desde las tres veces Coronada Ciudad de los Reyes Lima Para el Perú Y el mundo Para la colonia Peruana En Europa Buenas noches ¿Cómo estamos? Buenas noches Nunca pensé Que perdería En el amor Mi corazón Está sufriendo Un gran dolor Tanta ternura Tanto amor Como olvidarlo De la promesa Que me hiciste Ante el año Que falso fue Mi dulce amor ¿Cómo te has sido? ¿Dónde estarás? ¿Qué será de mí? Mi dulce amor ¿Cómo te has sido? ¿Dónde estarás? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Mi dulce amor ¿Cómo te has sido? ¿Dónde estarás? ¿Qué será de mí? Vamos a regalar Vales de consumo Atención A los seguidores De Anita Santibanes Vamos a habilitar Nuestra día telefónica En el canta y gana Tenemos un vale Para el hotel Para el hotel Sauna Penthouse El Rey Para dos personas Está ubicado En la avenida Alfredo Mendiola 4791 Los Olivos Y también Para el restaurante Los Mancares Del Che Vales de consumo Para dos personas Así que Vamos a habilitar Nuestra línea telefónica Vamos a usar Nuestra propia línea telefónica No tenemos otra línea A Rosita Torres Para la empresa De transportes BIT Familia Berros Pitorre Me dice Margot Sáenz Hermosa como siempre Anita Santibanes Dios te bendiga Tu recorrido Sigue adelante Con tus bellos temas Desde Chile Santiago Saludos cordiales A la familia Sáenz Enhorabuena Macate Chimbote Mi querido Perú Hoy estoy Del cumpleaños Me dice Felicidades Que vive el santo Que vive el santo Muy bien A ver Vamos a habilitar Nuestra línea telefónica Si están atentos Al programa Vamos a poner Primero la canción Por favor A ver La canción Señor director Muy bien Esta canción Está en concurso Canta y gana Con Anita Santibanes A ver Tú que ya estás Ya te lo aprendiste La canción Aquí lo vamos Ahora dice Pero yo no canto Dice Por favor De repente Quien sabe Vamos a habilitar El 999 766700 999 766700 Habilitamos Nuestra línea telefónica El 999 766700 Repito El 999 766700 Para que participes En el programa Canta y gana Espero tu llamada Mientras dure la canción A las tres A las tres de la mañana Desperté Pensando en ti Tan solo en ti Una lágrima derramé ¿Por qué no ¿Por qué no estás aquí? Ya falta poco Mi amor Para estar a tu lado Para estar junto a ti Para estar a tu lado Para estar junto a ti Vamos a ver Vamos a ver Alguien nos está llamando Vamos a habilitar Nuestra línea telefónica Lo tenemos ahí Hola Buenas tardes Amigo Ronald Carvajal ¿Cómo está? El... El... Le llamo de acá Barranca De Barranca ¿Cuál es tu nombre Caballero? ¿Cuál es tu nombre? Producciones Musicales Lobatón Producciones Musicales Lobatón ¿Vas a participar en el cante Y gana o no Producciones? Amigo Dime, dime Te escucho ¿Cuánto estarías Cobrando este... Tu trabajo Para sala, amiguito? Ah, ya Me está llamando Para un trabajo de sala Estaba en vivo Voy a cortar esto Un ratito, por favor Un ratito No te... No te me cortes, por favor No me cortes No me cortes No me cortes A las tres de la mañana Desperté Pensando en ti Tan solo en ti Una lágrima derramé ¿Por qué no estás aquí? Tú tan lejos de mí Yo tan lejos de ti Una lágrima derramé ¿Por qué no estás aquí? Tú tan lejos de mí Yo tan lejos de ti Yo volveré Te juro yo volveré Espérame Ya falta poco mi amor Para estar a tu lado Para estar junto a ti Para estar a tu lado Para estar junto a ti Me está llamando Voy para... Claro Para unos trabajos pendientes Y se cruzó la llamadita telefónica A ver, vamos a ver ¿Quién está en la línea telefónica? Hola, buenas tardes Hola Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Pero te escucho un poco triste Levántame la voz, por favor A ver, un poquito más salta Échale un poquito más de volumen A tu voz, por favor Hola Hola, buenas tardes Ahora sí ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Ana Zacarías Anita Zacarías ¿De qué parte me estás llamando, Anita? Desde Concepción Huancayo De Concepción Huancayo ¿Hay aplausos para niña y para nuestra amiga ¿O no hay aplausos? Claro ¿Qué tal? ¿Qué te parece el programa del encuentro con tu reina? Me parece excelente Una buena artista Ok, muy bien De repente te ganas Pues un vale De consumo Para el Penthouse El Hotel Saura Penthouse El Rey Y por supuesto También vale de consumo Para el restaurante Los manjares del chefe La canción está en concurso Yo volveré Te pongo un poco de música O me canta mejor así a capelita A la música A la música No sé si me vas a escuchar la música en vivo No creo que me puedas escuchar la música Te mejor cuento hasta tres Y entras cantando ¿Te parece? Ya No tengo ahorita aquí al vital La canción en vivo Para que lo puedas cantar Por favor Pero te cuento hasta tres Preciosa A la una A las dos A las tres A las tres De la mañana Desperté Pensando en ti Tan solo en ti Una lágrima Cérrame ¿Por qué no estás aquí? Tú tan lejos De mí Yo tan lejos De ti Yo volveré Te juro Yo volveré Espérame Y a falta poco Mi amor Para estar a tu lado Para estar junto a ti Para estar a tu lado Para estar junto a ti ¡Bravo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Su nombre y apellido, por favor? ¿Le repites su nombre y apellido? Ada Zacarías Tejeda Ada Zacarías Tejeda Me llamas de Concepción Juan Cayo Estás ya anotada En el cuaderno Me dice Llambrerito Luego vamos a dar a conocer Estás participando En este concurso Toda la suerte del mundo Mi querida amiga Muchísimas gracias Por estar en el programa ¿Algún saludito? Adelante Este Saludo para la familia Zacarías Tejeda En La Oroya En La Oroya Muchas gracias Cuídate mucho Estamos en contacto Muchas gracias Muchas gracias A las 3 de la mañana Tendremos nuestra primera comunicación Desde Concepción Juan Cayo Está participando En el Canta y Gala Con esta canción Yo volveré Esta canción está en concurso Hay un vale de consumo Para dos personas En el Hotel Sauna El Penthouse El Rey Y luego también para El restaurante Los Manjares de Chef Comunícate conmigo El 999-766-7000 Mientras dure la canción Porque luego que ya termina Ya no vamos a estar en concurso Hasta la próxima semana Luego estaremos eligiendo Nuestros ganadores Para estar a tu lado Para estar junto a ti Para estar a tu lado Para estar junto a ti Voy a repetir el número telefónico Que está habilitado En estos instantes Es el 999-766-7000 999-766-7000 Está habilitada nuestra línea telefónica Estamos usando el personal Porque Yambriel Está en viaje Acompañando a nuestra reina de reinas El 999-766-7000 Para que participes en el canta y gana Antes de que termine la canción Raúl Marín Acevedo me dice Que la promotora de espectáculo Huancayo Está presentada este domingo 21 de noviembre En el río Oblador de Huachipa A nuestra reina de reinas Anita Santibáñez Ahí estará presente Anita Santibáñez Con la promotora de espectáculo Juan Cayo Domingo 21 de noviembre En el río Oblador de Huachipa Verónica Salazar Puster Pedido por la familia Salazar Puster En especial para mi princesa Valeria Agustín Salazar Muchas gracias Verónica Para John Rolly Osorio Albino Puedes participar en el canta y gana Con Anita Santibáñez Atención al 999-766-7000 Un minuto más estoy esperando Comunicaciones al 999-766-7000 Esta es la canción que está en concurso Yo volveré Reciente trabajo musical con Anita Santibáñez Para Viviana Benítez Abrazo fuerte para ti Viviana Muchas gracias Anita Santibáñez ¡Eso! Hotel Sauna Pen House El Rey Está ubicado en la avenida Alfredo Mendiola 4791 en Los Olivos El restaurante Los Manjales del Chef Ubicado en la avenida Alfredo Mendiola 4789 en Los Olivos también Frente a la fábrica Purina A las tres de la mañana desperté Pensando en ti, tan solo en ti Una lágrima derramé ¿Por qué no estás aquí? Tú tan lejos de mí Yo tan lejos de ti Una lágrima derramé ¿Por qué no estás aquí? Tú tan lejos de mí Yo tan lejos de ti Muy bien, la canción está en concurso Para Nilda Juan de Dios Amigo Iván Aguirre Dice primicia, primicia, primicia Dice El Perú y el mundo Viviendo una nueva era Una nueva vida John Osorio Albino Para Embutidos Osorio En Atevitarte Muchas gracias Johncito Con nuestra música peruana No podemos parar Aquí está Gracias a Zapatías Al Cax Nuestra reina de reinas Nuestra dulce muñequita de yaullos Anita Santibales Buenas tardes señora Buenas tardes señor ¿Cómo están? Bienvenidos A esta maravillosa tarde Donde nos vamos a reencontrar Con su música Con su encanto Con sus canciones Azúcar Show Muchas gracias a ti Ana Sacarías Muchas gracias Ya estás participando Ya estás en la lista De los participantes En el Canta y Gana Luego nos vamos a comunicar Contigo Adita Muchas gracias Comenzamos Por ser seguidora también De Anita Santibáñez Para ti Ana Sacarías Para Viviana Benítez Para disfrutar de las canciones El repertorio Los éxitos La calidad Y el estilo De nuestra reina de reinas Anita Santibáñez Usted en casita Y nosotros aquí Disfrutando Estrellita Tú que conoces De mis flamentos Acompáñame hoy Estrellita Tú que alumbras Mis noches tristes Desde que él me dejó A ti te cuento Todas mis penas A ti te cuento De mis lamentos Como yo lloro Por ese amor Como yo sufro Por ese amor ¡Ahora sí! Nadie conoce mi dolor Nadie conoce mi sentir Pero no solo tú Eres quien conoce De mi vida De lo que pasa De lo que vivo Oh señor Siempre tú conoces Lo que tienes Vamos Anita ¿Cómo dicen? Para los peruanos en el mundo El concierto virtual esperado De Anita Santibáñez Sus grandes éxitos Sus grandes éxitos Su voz ¡Sí! Estrellita Tú que alumbras Mis noches tristes Desde que el me dejó A ti te cuento Todas mis penas A ti te cuento De mis lamentos Como yo lloro por ese amor Como yo sufro por ese amor Él es mi adoración, Él es mi único amor Baby dile por favor que sufro por su amor Él es mi adoración, Él es mi único amor Baby dile por favor que sufro por su amor ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ahora! Reina Celestino Castañeda, ¿cómo estamos Reina? ¡Muchas gracias! Para Cintia Chávez Sandoval también, muchas gracias Irene Rojas, a nuestros amigos del Braem Santa Rosa en el Braem Muchas gracias a esta bonita Santibáñez con usted Un abrazo muy fuerte, ayer estuvo con usted El 31 estuvo en Huaycán Gracias también a los que han asistido a los manjares del chef del 31 El pasado 31 de octubre A celebrar una verdadera jarana criolla Y nos preparamos para este fin de semana Atención el domingo Este domingo, señoras y señores Presente Anita Santibáñez En el último concurso del Santiago por el Bicentenario ¡A mil colores! Llega Anita Santibáñez Nuestra reina de reinas Banda Orquesta Social Huancaya La Voz Orquesta Nueva Sociedad de Huancayo Domingo 7 de noviembre Desde las 10 de la mañana en el local Río Hablador de Huachimba Me estoy quedando sola Y mis hijos también El hombre que yo amaba Un día nos dejó Me estoy quedando sola Y mis hijos también El hombre que yo amaba Un día nos dejó Dejándome una pena En el corazón Por eso lloro sola Lloro y su amor Dejándome una pena En el corazón Por eso lloro sola Lloro y su amor Sola, sola Estoy llorando sola Sola, sola Estoy tomando por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Cintia Chávez Sandomar Me dice desde Suecia Yo eres allá en Suecia Mi querida Cintia Y gracias por ser seguidora Y Anita Santibáñez también José Luis Solano Con asma Para Teófila Muelas ¿Cómo estamos Teófila? Me estoy quedando sola Y mis hijos también El hombre que yo amaba Un día nos dejó Me estoy quedando sola Y mis hijos también El hombre que yo amaba Un día nos dejó Dejándome una pena En el corazón Por eso lloro sola Lloro sola Lloro sin su amor Dejándome una pena En el corazón Por eso lloro sola Lloro sin su amor Sola, sola Estoy llorando sola Estoy llorando sola Sola, sola Sola, sola Estoy tomando por ti 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 ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el querer? ¿Dónde está el querer? Él me abandonó Por otra mujer ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el querer? Él me abandonó Por otra mujer Muy bien Al Hotel Saura Penhouse El Rey Estamos ubicados En la avenida Alfredo Mendiola 4791 Los Olivos Frente a la fábrica Purina Estamos también En el restaurante Los Manjares de Chef Ubicados en la avenida Alfredo Mendiola 4789 Muchas gracias Al restaurante Los Manjares Del Chef Y al Hotel Saura Penhouse Estamos ingresando Ya a la recta final Del programa Gracias Reina Celestino Castañeda Estamos ya En la recta final De nuestro programa Y nos vamos Con esta canción Estamos todos los miércoles De 4 a 5 de la tarde El Encuentro con tu Reina De 4 a 5 de la tarde A nombre de Ana María Santibáñez Palomino Orlando Santibáñez Santibáñez ¿Cómo está don Orlando? Un abrazo fuerte para usted Margarita Palomino Helen Repulio Angelina Belén Y Maritza Santibáñez Te echaremos mañana Mi amigo Yambrielito Le decimos muchas gracias El próximo miércoles Nos reencontramos Recuerden que este domingo 7 Estamos en el Río Hablador de Huachipa En el último concurso Del Santiago Bicentenario A mil colores En el Río Hablador de Huachipa Este domingo 7 de noviembre Voy a clavarme el puñal En este mi corazón Voy a cortarme las penas Por culpa de mi error No puedo contenerme Y me pongo a llorar Me estoy volviendo loca He perdido la razón No sé qué voy a hacer No sé si volverá El amor que tanto amé Por mi culpa se marchó Si te vuelvo a encontrar Sé que no te dejaré Perdóname mi amor No quise hacerte sufrir Fue mi error Perdóname mi amor Este domingo 7 de noviembre Desde las 10 de la mañana En el local Río Hablador de Huachipa Se presenta Anita Santibáñez En el concurso El último concurso del Santiago Por el Bicentenario A mil colores Hasta el próximo miércoles Voy a clavarme el puñal En este mi corazón Voy a cortarme las penas Por culpa de mi error No puedo contenerme Y me pongo a llorar Me estoy volviendo loca He perdido la razón No sé qué voy a hacer No sé si volverá El amor que tanto amé Por mi culpa se marchó Por mi culpa se marchó Si te vuelvo a encontrar Sé que no te dejaré Perdóname mi amor No quise hacerte sufrir Fue mi error Fue mi error Fue mi error Perdóname No volveré Hacerte sufrir Fue mi error Perdóname No volveré Hacerte sufrir Música 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 Música